El senador republicano Lindsey Graham sugirió la posibilidad de reformular una ley de larga data que regula las compañías y la libertad de expresión en Internet. La razón, el papel del examen de datos de las compañías de redes sociales, particularmente durante las elecciones de 2020, que ha afectado directamente las denuncias infundadas hasta ahora de presunto fraude en las elecciones. Literalmente están tratando de decirnos qué es confiable y qué no, según los comentarios de las noticias por cable o los tuits de políticos o ciudadanos promedio. Nadie en una sociedad libre ha tenido esa responsabilidad antes. Por su parte, el demócrata Mark Blumenthal, quien considera que deben generarse cambios en las compañías de redes sociales, señaló directamente al presidente Donald Trump por crear desinformación sobre los comicios, particularmente en su cuenta personal de Twitter. El presidente ha utilizado este megáfono para difundir atroces falsedades en un aparente intento de revertir la voluntad de los votantes. Todos los días publica nuevas amenazas y teorías de conspiración sobre boletas por correo y máquinas de votación que contradicen a sus propios funcionarios de seguridad electoral y a sus abogados. Twitter ha etiquetado más de una docena de tuits del mandatario, entre ellos varios en los que se asigna la victoria, a pesar de que las proyecciones dan como ganador al demócrata Joe Biden. Los representantes de Twitter y Facebook defendieron su mecanismo y política de chequeo de datos, que aseguraron fortalece la integridad de las elecciones y contribuye a una comunidad digital mejor informada. Creo que es muy importante que mostremos a la gente un contexto más amplio y esa es la intención de la etiqueta. No es solo texto debajo de un tuit, es un enlace para conectarse a una conversación mucho más amplia y artículos de noticias de todo el espectro.